Hola, mi nombre es Angélie Guzmán. Bienvenidos a Vino para quedarse. Salud. En este canal encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el vino. Hablaremos sobre cepas, características organolépticas de cada una de ellas. También hablaremos sobre las regiones vitivinícolas. Vamos a incluir también las denominaciones de origen. Vamos a hablar sobre tipos de vinos, procesos de elaboración de cada uno de ellos y también vamos a hablar de la forma de conservar cada uno. También estaremos catando muchos vinos. Vamos a probar vinos de diferentes bodegas, diferentes países. Así que tenemos que aprender la forma correcta de catar un vino. El día de hoy cataremos un vino de España. Hay vida fuera de Ribera y Rioja. ¿Hay verdejos fuera de Rueda? La respuesta es sí, por supuesto. El día de hoy hablaremos de Castilla-La Mancha. Antes de entrar de lleno a Castilla-La Mancha veremos cómo se clasifican los vinos en España. Primero, DOP es la denominación de origen protegida, en la que se incluyen los vinos de pago. Son vinos elaborados y embotellados en una sola finca. Debe superar los requisitos básicos de la DO, que es la denominación de origen. También se incluye la DOC, que es la denominación de origen calificada. Es la categoría de más alta calidad, habiendo pasado la DO. Las bodegas deben estar ubicadas dentro de la región que aparece en la etiqueta. También se incluye la DO, que es la denominación de origen. Es el consejo regulador que crea y define la ley y reglamentos de elaboración. También se incluye la IGC, que es la Indicación Geográfica Calificada. Es la categoría usada como puerta de enlace para regiones que actualmente poseen la VT, vinos de la tierra, para obtener la denominación de origen. Segundo, IGP, Indicación Geográfica Protegida, o VT, vinos de la tierra. No tienen una localización concreta en el etiquetado de la botella y tienen pocas exigencias en cuanto a variedad de uva, rendimientos o crianza. Tercero, vino o vino de mesa. No especifica la zona regional en el etiquetado. Puede etiquetarse como tinto blanco y suelen ser vinos de menor calidad. La producción de Castilla-La Mancha abarca un 54% de la producción de vino en España. Posee nueve denominaciones de origen, una Indicación Geográfica Protegida, en este caso vino de la tierra, bajo el nombre de Castilla. Y también posee doce vinos de pago. Dentro de las nueve denominaciones de origen tenemos a Valdepeñas, Mondeja, Mentida, Almanza, Manchuela, Ucles, Rivera del Júcar, Jumilla, y finalmente, La Mancha. De las nueve denominaciones de origen que posee, hoy hablaremos de La Mancha. La de o La Mancha abarca cuatro de las cinco provincias, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca. La Mancha es la región vitivinícola más extensa del mundo. Eso supone un 30% de la producción del vino en España. El suelo y el clima son importantes. El clima en La Mancha es caluroso y seco. Tiene más de 3.000 horas de sol por año. También presenta escasa pluviosidad anual. La sequedad y la alta insolación de La Mancha reduce considerablemente el riesgo de enfermedades en la vid. Y eso también favorece a la adecuada maduración de las uvas. Generará un color más intenso en los vinos y en sus características aromáticas. Los inviernos son fríos, los veranos calurosos, presentando fuertes oscilaciones térmicas, pudiendo llegar en invierno a menos 15 grados y en verano a más de 42 grados. El tipo de suelo que encontraremos en La Mancha será calizo, arcilloso, arenoso y pedregoso. Angie, ¿y los sumíferos? Eso digo. Los suelos calizos suelen dar vinos de muy alta calidad por la concentración polifenólica. Los polifenoles son considerados los taninos del vino. El tanino del vino es la sensación de sequedad que tenemos en la boca. Que usualmente se presenta delante de los dientes. Esa sensación de astringencia, como si hubiéramos mordido un membrillo. Básicamente es eso. Los polifenoles se encuentran en los hoyejos, en el raspón, en la piel y en las semillas. Los polifenoles y la concentración de azúcar, que nos dará mayor porcentaje de alcohol, es ideal para un vino de guarda. Permite de que estos vinos puedan ser añejados en barricas. Óptimo para una crianza larga. Un dato interesante es que si en la botella encuentras el nombre de la cepa, significa que el 86% de ese vino ha sido elaborada con dicha cepa. Acabamos de llegar a mi parte favorita del vídeo. Vamos a probar nuestro vino. Podegas Ayuso está ubicada en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete, en la localidad de Villa Robledo. El rango de precio es de 4 a 5 euros y tiene muy buena relación calidad-prest. Vamos a catar el vino Estola. Normalmente se encuentra en el reverso de las botellas. En la parte inferior, el sello, que indica que es de la denominación de origen La Mancha. En la parte trasera de las botellas, encontraremos diferentes tirillas que nos indicarán qué tipo de vino es, el tipo de elaboración y el tiempo de crianza. La bodega Ayuso tiene una línea que es la línea Estola. En este caso podemos ver la variedad de gamas que tiene. Tenemos el verdejo de la zona de La Mancha, que por cierto también lo he probado. Aquí les cuento un poco. Es un vino afrutado con notas de melón verde, durazno blanco, lima y pera. Y también tiene notas marcadas de flores blancas. En boca tiene muy buena acidez y es untuoso al paladar. Y también tenemos la cosecha nocturna. También influye mucho en el sabor y en las notas de cata. Así que en otro vídeo también daremos un tiempo para probar los vinos de cosecha nocturna. También está Estola Selección, donde escogen los mejores tempranillos para elaborar ese vino. Y por otro lado, que ya también le dedicaremos otro tiempo para hacer la cata de las diferencias entre un crianza, un reserva y un gran reserva. Aquí tenemos estas tres. Van a variar de forma muy abismal entre una y la otra. Y ya estaremos tocando más a profundidad las diferencias entre el tiempo de crianza de cada una. Vamos a probar la línea reserva. Esta es de la llana 2016. Significa que ya hoy, que es el 2021, lleva unos cinco años en botella. Desde que fue embotellado. Es un blend de las cepas Cabernet Sauvignon y Tempranillo. Está en un rango de precio de 4 a 5 euros en los supermercados. Y también lo puedes comprar en la página web, que incluso hacen envíos a domicilio. La forma de cata va a consistir en tres partes. En este ejercicio, lo que se busca es encontrar el color y la profundidad del vino. Entonces, recomiendo utilizar una servilleta blanca o una hoja de papel para ver mejor el color. También recomiendo utilizar la linterna del móvil para apuntar hacia la hoja blanca y veremos con mayor claridad la profundidad. El vino es de color rubí con rubetes con destello teja. Veremos la profundidad mucho mejor si ponemos nuestro dedo debajo de la copa. Si se ve nuestro dedo, significa que el vino tiene profundidad media a baja. Si no se ve el dedo, el vino tiene una profundidad alta. En este caso, se ve un poco, entonces es de profundidad media. Para ver las piernas o las lágrimas del vino, yo no recomiendo mover la copa. Si no, prefiero que inclinen ligeramente la copa y giren de esta forma. Cojan el tallo y giren por la parte de abajo. ¿Por qué recomiendo esto? Para evitar que los aromas salgan a primera instancia y así esa nos guardamos para la fase olfativa. Las lágrimas nos muestran la cantidad de alcohol. En este caso, son gruesas y caen lento. Significa que tiene un alto porcentaje alcohólico. En esta segunda fase, lo que se busca es encontrar los aromas en el vino. Damos unos círculos sobre la mesa para oxigenarlo. Vamos a separar los aromas que estamos encontrando. Como a primera instancia se disparan todos los aromas, vamos a intentar ordenarlos. Mi recomendación es irnos primero a los aromas primarios, que son aquellos aromas que provienen de la misma cepa. Las características de la misma uva. Entonces, yo encuentro aquí aromas de fruta. En este caso, tenemos frutas rojas. Predomina la cereza, los tomates asados, el pimiento rojo. También puede estar rasado, el pimiento rojo. También hay fruta negra. En este caso, me iría a los guindones, a la ciruela pasa, al higo. Incluso al arándano. También en los aromas primarios puedo encontrar el aroma del orégano, del orégano seco, de las hojas de laurel secas. También encuentro unas notas mentoladas. Es esa sensación cuando abres el vivaporú, es igual. Así que, destaca bastante esa nota mentolada. Ahora, podemos irnos a los aromas secundarios, que son aromas que provienen de la fermentación. En este caso, yo encuentro un pastrami muy escondido, pero está ese aroma. Y finalmente, nos vamos al aroma terciario, que son los aromas que provienen de la crianza y del tiempo de añejamiento que tiene el vino. En este vino se percibe el cuero, se percibe el tabaco, se percibe una nota de madera. Yo creo que es el cedro. Me encanta este vino porque tiene muchos matices aromáticos. Ay, me hicieron mosca. A la mosca, a la mosca el que viene vino. Eso, claro. Ahora, vamos a pasar a la tercera fase, en la cual vamos a probar el vino y encontrar las características en sabor. Si podéis oxigenar el vino en la boca, es mucho más ideal, porque permite que las características retronasales, como tal, se puedan desenvolver. Es un vino que tiene un cuerpo medio, se percibe el tanino muy marcado, lo cual es ideal para cierto tipo de maridajes. Tiene un tanino de medio alto, tiene una acidez presente, lo cual es un buen indicador ahora por el tema de que el tiempo de crianza puede incluso tomarlo el próximo año. Eso que ya ha pasado cinco años, todavía puede conservarse un tiempo más. Yo diría que es una acidez de media baja, lo cual está bien porque encuentro que es un vino armónico, un vino redondo. El alcohol está presente, pero tampoco es invasivo. Mis conclusiones de este vino, en cuestión calidad-precio, es muy bueno, ya que estamos hablando de un vino reserva. Incluso el precio lo convierte en un vino de consumo diario. Es un vino afrutado y especiado, muy equilibrado, con taninos marcados pero sedosos, y el posgusto es largo. A ver, propuesta de maridaje. Yo lo noto muy versátil. De hecho, yo he consumido bastantes botellas de estas durante el confinamiento y he podido probar muchas opciones de maridaje. Los maridajes ideales son los guisos, los asados, las carnes rojas en general, carnes de caza y con un buen queso manchego semicurado. Lo que crece junto va unido. Los alimentos y los vinos que se originan en una región en particular, a menudo proporcionan excelentes maridajes. Si has probado el Estola, déjame en los comentarios qué te ha parecido el vino y qué cosas has podido percibir tú. Agradecimientos a Botegas Ayuso por habernos traído toda esta gama de vinos. Y también, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des me gusta a mi canal. Y si quieres estar conmigo en la siguiente cata, te invito a que te suscribas. Te espero en Vino para Quedarse. ¡Suscríbete al canal!